Muy buenas chicos y chicas, en los últimos días está habiendo muchísimos rumores sobre qué es lo que le causó, el motivo que causó la muerte de Cameron Boyce. Hoy, TMZ ha sacado una noticia en la que explica detalladamente qué es lo que pasó, qué es lo que pasó verdaderamente, fuera de los bulos que está viendo por internet y por la red. Dicen y aclaran, y son además tajantes, con que la muerte de Cameron fue de manera natural. Es decir, no intervino nadie, no ha habido un asesinato, como está teorizando mucha gente. Fue de manera natural. Explican que se debió debido a la epilepsia que padece. Le decían en TMZ que tenía ataques epilépticos y que en esta ocasión le costaron la vida al actor que ya estaba siendo tratado sobre este tema, sobre esta enfermedad, pero que le costó la vida mientras dormía. Es un compañero de piso el que se lo encuentra y avisa rápidamente a la ambulancia, pero la ambulancia no puede hacer nada debido a que ya se hallaba sin vida Cameron. Este es el verdadero motivo y la verdadera causa. El actor padecía epilepsia y por estas convulsiones murió. Pero no hay nada más detrás. TMZ lo deja muy claro. Una muerte natural. Un beso chicos y hasta la próxima.